Buenas tardes a todos y a todas. Somos Lucía, Susana, Paula, Soana, Carlos, Daniela, Aitana y yo, Martiña, estudiantes del quinto de primaria del Colegio Público de CEI, Heredia Marino, en Cabanas, a Coruña. Como estamos estudiando el agua en el mundo, nuestro mayor sorpresa fue que hay muy poca agua potable. Solo un 3% es agua dulce. Por cada doce de estos hay 100.000 litros de agua dulce no potable. Y hay aún mucho más preocupantes que 1.500 millones de personas que no tienen acceso a agua potable en sus hogares. También investigamos el consumo de agua en nuestro comedor, su precio e impacto ambiental. Aprendimos que el agua en plástico multiplica al precio del agua del pico por 1.000. ¿Quién compraría un sándwich por 2.000 euros? Aprendimos que la cantidad de plástico generado es terrible. Por ejemplo, si hiciéramos como Hansel y Betel, recorreríamos más de 12 kilómetros de plástico en un año. Además, consumimos mucho petróleo y CO2 a través del alcohol. Juntos somos mejores, así que involucramos a toda la comunidad educativa y a nuestras familias. Llevamos a cabo una encuesta. Con ella queríamos investigar los hábitos de consumo de agua de las familias. Principalmente queríamos saber tres cosas. Uno, cuál creía en que era más saludable. Dos, si sabía la diferencia de precios. Y tres, si sabía el porcentaje de plástico que se recicla. Descubrimos que estaba muy equivocado. Un 70% cree que el agua en plástico es más segura, cuando en realidad no es cierto. En la pregunta de lo que utilizarían para preparar un vídeo, un 70% elige la de plástico. El 60% cree que cuesta de 5 a 10 veces más, cuando de hecho el precio de un litro de agua en plástico multiplica por 1.000 a la de 1.000. Eso en la tienda, no debemos de pagarla en un restaurante. Y por último, el 70% cree que entre el 40 y el 100% el plástico se recicla, cuando en realidad no llega al 2%. Así o no su mundo no aguanta. También hicimos una carta ciega con los cinco sentidos. En él participaron los adultos, el alumnado de la escuela, y probaron el agua del bifo, la filtrada y en plástico. Descubrimos que el sabor a cloro se elimina muy fácilmente, filtrando el agua o bajándole la temperatura. El agua filtrada no la distinguían de la de plástico. También acudieron técnicos al centro e hicimos excursiones científicas, como la visita a la ETAP y la EDAR, estaciones de tratamiento de aguas totales y residuales. De estas dos visitas tan interesantes aprendimos que hay un gran problema. Los detergentes, los aceites y especialmente las tallitas, que aunque se venden como biodegradables, no lo son. Y plantean un problema medioambiental muy grave. Nuestro pueblo es cabaña. Su esloga, cabanas, afraga, afeita, mar, el bosque sobre el mar. Estamos orgullosos y orgullosos de vivir donde vivimos. El reciclaje que nos venden es un fraude. Y la mayor parte del plástico o se entierra o se incinella. Y tiene mil años para terminar nuestros ordeanos. Nuestra generación quiere seguir viviendo en cabanas, afraga, afeita, mar, y que no termine en cierre, afraga, afeita, a plástico. A lo que llamamos las tres pequeñas sedes, reducir, reutilizar y reciclar, agrega las dos ganas. Rechaza el plástico y recógelo si lo ves tirado, por ti, por tu ciudad y por las siguientes generaciones. Este proyecto no estuvo solo en la escuela y cambiamos para el mejor. Uno, nuestro colegio. Dejamos de beber agua de plástico y la bebemos estrada. Igual de saludable y mil veces más barata. Dos, nuestro pueblo, cabanas. Organizamos una carrera popular participando con UNICEF, con nuestras familias y vecinos. Para reclamar agua potable para todo, recaudando 700 euros. Entre todos, limpiamos la playa de plástico y conseguimos fuentes de agua municipal. No contamina y es gratis para los residentes y visitantes de nuestro pueblo. Y tres, también pusimos nuestro grano de arena para hacer un mundo mejor. Con Acción contra el Hambre participamos en la película El monstruo invisible, recaudando 800 euros más. Película que os invitamos a ver. El monstruo invisible, describen la injusticia social de hambre infantil y los vertederos del clásico de Tintín. Y que desde el primer mundo no debemos tolerar. ¡Por un mundo mayor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.